¿Te explicaron que te vamos a llevar con una doctora para que te implante el embrión? Sí, todo eso ya lo sé, pero a mí me gustaría saber cuándo va a sacar a mi papá. Bueno, esa información en este momento no la sé, pero te prometo que será lo antes posible. Mira, Jenny, yo te garantizo que vamos a hacer todo para que tengas un buen embarazo, pero tú tienes que comprometerte a hacer todo lo que se te indique para que todo salga bien.